El casting para elegir al elenco de la nueva versión de Cuna de Lobos ya está en marcha en México. Son incontables los actores que en los últimos días han acudido a las instalaciones de Televisa San Ángel para realizar las pruebas pertinentes y optar así a poder dar vida a uno de los personajes principales de esta historia que en su día catapultó a la fama a la fallecida actriz María Rubio como la madre de las villanas tras interpretar a la maquiavélica Catalina Krill. Uno de los galanes más conocidos que lucha por quedarse en este ambicioso proyecto que está a cargo de la reconocida productora mexicana Giselle González es Horacio Pancheri, quien protagonizará en 2016 junto a Paulina Goto la exitosa telenovela Un Camino hacia el Destino. El actor compartió días atrás un vídeo a través de sus redes sociales en el que se le puede ver realizando castillo para dar vida a uno de los galanes del remake de Cuna de Lobos. Casteando con este gran director Eric Morales para nuevo proyecto, expresó emocionado Pancheri, quien lleva un año alejado del mundo de la interpretación. La inolvidable protagonista de Carita de Ángel, Daniela Luján, el español Marc Clotet, el mexicano Andrés Zuno y los actores de El Señor de los Cielos, Alan Slim, Jaime y Juana Arias Kashi, también se dieron cita en Televisa San Ángel para hacer el casting. Sebastián Ruji no puede estar más emocionado de estar grabando en Tokio, Japón, escenas de su nuevo proyecto con Televisa, El Último Dragón, serie ambientada en el mundo del narcotráfico. Hace 20 años viví aquí durante dos meses repleto de ilusiones y buscando mi camino. Hoy regreso después de tantas experiencias y con el mejor proyecto de mi vida. No se pueden imaginar la felicidad que me invade y las ilusiones nuevas que genera en mí. Estoy tan agradecido con Dios, con la vida y por supuesto con ustedes que me han permitido llegar hasta aquí. Todo esto lo tengo presente en cada escena y espero que El Último Dragón supere todas sus expectativas", expresó emocionado el galán argentino en sus redes sociales. Esta semana comenzó a grabarse en México Doña Flor y sus dos maridos, la nueva telenovela estelar de Televisa que protagonizan Ana Serradilla, Joaquín Ferreira y Sergio Mur, la ficción relata la historia de Flor, una mujer enamorada de dos hombres. Uno vivo, al que tiene a su lado dispuesto a dar todo por ella y acompañar sus sueños, y el otro, su ex marido muerto, que se resiste al descanso eterno y quiere permanecer tercamente a su lado. La verás, edit post.